A sus 70 años de edad, un señor decidió retomar sus estudios, cumpliendo sus sueños, recibió su diploma de bachiller en Ciencias y Letras, en la primera promoción de bachilleres que se realizó en la comunidad Las Molinas de San Marcos Carazo. Elba y Leana Molina nos cuentan su historia. Con la convicción de superarse y lograr sus sueños convertido en una realidad, llegó el día más esperado para don José Cornelio Jiménez. Fueron más de 18 bachilleres que llegaron luciendo su toga y birreta en la comunidad Las Molinas en San Marcos Carazo. Los ojos estaban puestos en el hombre de 70 años, a quien le otorgaron su diploma de bachiller en Ciencias y Letras. Jiménez Guzmán José Cornelio, fuerte aplauso al bachiller. La comunidad Los Molinas celebró la primera promoción de bachilleres incluyendo al hombre de 70 años, que ha hecho historia. Todo comenzó como una sugerencia de amigos y así retomó sus estudios. Hoy creen menos posibilidad de llegar a la universidad por la falta de oportunidad de empleos, pero sus conocimientos serán transmitidos a sus generaciones. No sé cuál sea su camino, no sé qué le tenga preparado Dios, espero que él continúe para que la lucha no se muera y que Dios le prepare un buen camino. La sonrisa se dibuja en don José Cornelio, el bachiller de 70 años con voz firme, dijo haber cumplido su propósito y la meta de este año, terminar sus estudios de secundaria. En el departamento de Carazo, el Baileana Molina, Acción 10.